Un hombre en aparente estado de ebriedad ocasionó un choque múltiple en el Callao. Este accidente originó que un poste de alumbrado público quedara a punto de desplomarse. Un choque en cadena ocasionó que un poste de alumbrado público quedé al borde del colapso en el Callao. Estaba allá en la puerta de mi casa conversando con mi primo y cuando sonamos un impacto fuerte, parecía una bomba. Y cuando volteó el poste se estaba para un costado, pero los cabros comenzaron a mover. Parece que antes de hacer el impacto había pasado un auto. Parece que le cerró el paso y como la cúster está un poco sobresalido, no se da cuenta la velocidad que ha venido. El auto Toyota Beige Metálico impactó contra la cúster estacionada y fue esta la que derribó el poste de alumbrado. Los bomberos tratando de alinear el carro con ayuda de los policías. Todo sucedió en la urbanización El Álamo, en medio de la avenida Pacasmayo. El dueño del auto de placa C1L045, que quedó totalmente destrozado, es Johnny Enrique Taicas Ábalos, quien según testigos sería quien habría estado al volante. El cúster estaba atracionado en forma diagonal, no así, en forma diagonal. Y viene el auto manejando, pero el chofer estaba con... ¿Ebrio? Ebrio, una pareja, era una pareja. La preocupación de los vecinos ahora es por la inminente caída total del poste, pues esta situación los pone en riesgo. Solamente está apoyado con la casa de arriba y es la preocupación que en cualquier momento puede caer y acá ha habido bastante transcentes y puede pasar accidente. Y la preocupación es que pronto tienen que cambiar el poste. Enrique Taicas y su acompañante fueron trasladados al Hospital Carrión para luego ser sometidos a la investigación de tránsito que se está llevando a cabo en la comisaría de Ingunza.